¿Qué tal? Soy Carlos Peña y te invito a que te quedes a echarle un vistazo a la Canon EOS 70D si eres un verdadero amante de la fotografía y sin importar tu nivel de conocimientos en la materia. Si te preguntabas qué cámara es la ideal para quien no se conforma con fotografías convencionales de retratos o paisajes y siempre busca regresar a casa con resultados de película, este modelo tiene todas las características avanzadas que se necesitan y lo mejor es que su diseño está pensado para que sea amigable tanto con usuarios con conocimientos básicos como con profesionales. Una característica especial de la EOS 70D es que cuenta con un controlador Speedlight para que puedas manipular desde 1 hasta 16 flashes y así obtener resultados de estudio. Además es compatible con toda la línea EOSystem la cual incluye disparadores inalámbricos, lentes intercambiables, flashes, battery packs, etc. Hablamos de una cámara con sensor CEMOS APS-C exclusivo de Canon de 20.2 megapíxeles, lo cual significa que su calidad es más que suficiente para compartir imágenes en tus redes sociales, imprimir tus fotos para ponerlas en un álbum e incluso imprimir pósters de 46 x 31 centímetros con una nitidez impecable. Por otro lado, su procesador Digic 5 Plus ofrece un procesamiento muy veloz de imágenes, tanto para mejorar la calidad de las fotografías, así como para reducir el ruido en altos niveles de ISO. Así que si no tienes conocimientos avanzados de fotografía, Digic 5 Plus de Canon te ayudará a obtener resultados como los de un profesional, porque al operarla en modo automático, el procesador ajusta rápidamente las configuraciones para que tú solo tengas que presionar el botón de disparo. Dentro de las características que la diferencian de otras cámaras de su tipo y que hacen que se adapte a cualquier situación, está su pantalla de 3 pulgadas, la cual tiene función de vista en vivo y un ángulo variable para conseguir tomas complicadas de la forma más sencilla. La tecnología táctil va mucho más allá de poder tocar la pantalla con tus dedos, ahora puedes hacer enfoques en vivo con solo tocar la pantalla, así podrás obtener efectos de profundidad de campo muchísimo más dinámicos y sacarle provecho a los 19 puntos de enfoque tipo cruz con los que cuenta la Canon EOS 70D. Para esto, cuenta con Dual Pixel Cemos AF, una tecnología única de Canon que hace que la 70D pueda lograr enfoques precisos en sujetos en movimiento. Gracias a esto, la calidad Full HD de esta cámara ofrece uno de los mejores resultados en el mercado si además de fotografía sueles trabajar con video. Para ello, también cuenta con una entrada de micrófono que ampliará las posibilidades de poder grabar audio de calidad bajo cualquier ambiente. Y para adaptarse mejor al tipo de fotógrafo que hoy por hoy nos describe perfectamente, integra Wi-Fi y un software de última tecnología cuyas posibilidades incluyen transferir inmediatamente fotos y videos a tu smartphone o tablet, utilizar tus gadgets como control remoto para ajustar niveles y lanzar el disparo, así como compartir resultados en redes sociales prácticamente al instante. Para esto, solamente tienes que descargar la aplicación EOS Remote, la cual no tiene costo y la puedes encontrar en la App Store si utilizas iOS o en Google Play si tu dispositivo es Android. Así que si buscas una cámara que sea lo suficientemente poderosa para trabajar y que al mismo tiempo sea amigable para poder explorar el mundo de la fotografía, te recomiendo que pruebes esta Canon EOS 70D, con la cual Canon demuestra una vez más por qué son los expertos en imagen. ¡Gracias!